Hemos de tener y en verdad sí, o sea, aclaro, te acepto ese refresco peña fiel, en serio, para brindar por estos éxitos y todo lo que se viene, ¿no? Que espero que sean muchos éxitos y muchas cosas bonitas y pues es muy bonito, la verdad, recibir, como te digo nuevamente, este tipo de mensajes porque, o sea, no manches, porque veo que hay personas que me apoyan y te juro que por eso voy a trabajar muy duro por las personas que me apoyan y las personas que no, pues ahora sí que son ellas. Y pues no me voy a detener, no me voy a detener por nada. Esa más bien me hacía más fuerte y pues guau. Personas como tú, me voy a alegrar y ni tal, no te voy a fallar y no les voy a fallar a las personas que creen en mí. No manches, no, guau. Me haces creer mucho en mí, me haces creer mucho en mí y seguirle echando muchísimas ganas. En verdad, me cae bien. Siempre la alegría es la que debemos de tener y en verdad sí, o sea...